La verdad comenzó sin saber que comenzaba, o sea, no me avisaron, no me avisaron, cuando pasó lo que pasó, que la música se empezó a hacer viral, yo no pensaba que eso iba a pasar, entonces... ¿Cómo pasó eso? ¿Te enteraste cómo? Pues un día me entregaron el último máster de mis canciones y dije, ok, pues ya puedo enseñar un poco, ¿sabes? Ya están registradas, ya todo, no pasa nada, y era el del poeta precisamente, y era una canción que ni siquiera sabía si hubiera en el álbum, pero quería enseñarla, y salí a correr ese día, estaba en Cancún, y por alguna razón, nunca salí a correr, y ese día salí a correr, y nunca grabó TikTok, sí, ese día grabó un TikTok. Y grabé ese TikTok, literal, lo subí, y a las dos horas tenía medio millón de views, y luego subí otro video, porque me emocioné por ese, dije, ok, no mames, a ver qué puedo hacer, y subí otro video, y el siguiente video tuvo como tres millones de views, y ya, ahí fue cuando dije, ok. Es mi momento para enseñarles lo que tengo, para enseñarles el proyecto que llevo forjando y creando desde el 2016, entonces, eso hice, y empecé a enseñarles todo, les gustó. Estos videos que hicieron virales, ¿qué decías? ¿La estabas cantando? A veces cantándola, y nada más platicando, siendo yo, supongo, o sea, nunca me había grabado cómo respondí, o sea, ya es que hay una opción para responder preguntas, nunca me había grabado respondiendo una pregunta, o ese tipo de cosas, así, ¿sabes? Y lo hice, y a la gente le gustó cómo respondía, supongo, no sé, no sé por qué pasan las cosas, pero pasó, está muy raro. Sí, porque es una cuestión de, es como un, es como un timing raro que responde a cierta demanda que tiene la gente, y de repente como que la tienes, ay cabrón, qué pedo que la tiene, o esto se acaba viralizando tanto. Entonces, tienes esta plataforma, te conoce mucha gente a raíz de eso, este, ¿lanzaste el disco después o qué hiciste? Lanzé el disco, bueno, ok. O sea, dijiste, el momento de compartir, ¿qué hiciste? Cuando empecé con TikTok, comenzó a hacerse viral la música y comencé a dar muchos spoilers del álbum, y todos los spoilers se estaban haciendo virales, todos tenían muchos videos con el audio, y ahí comenzó a buscarme, bueno, me comenzaron a buscar las disqueras, y entre ellas estaba Sony, y, pues, me fui con Sony, y cuando, en el momento que firmamos con Sony, que todo, bueno, que pasó lo que pasó, que todo, que todo terminó, de los contratos y todo eso, tuvimos que mover el lanzamiento del álbum, porque ya habían habido muchos, muchos cambios, y sí o no, y todo esto, entonces tuvimos que mover el lanzamiento, y ahí tuve que avisar, y fue un desmadre, pero salió el álbum el 12 de marzo, y tuvo un impacto muy cabrón, muy, muy cabrón, y a la gente le gustó, y por eso estamos aquí, literal. ¿Eso fue el álbum de Entropía el que salió? Entropía. Ok, este, y ahora, ¿cuántos meses? O sea, esto fue en marzo del año pasado, digo, en marzo de este año sacaste Entropía, y ahora vas a sacar en noviembre de este año un segundo álbum. Sí. ¿Por qué tomaste decisión, o...? Porque... Porque no es algo convencional, digo, te lo pregunto, porque no es algo convencional para un artista que saque dos álbums en un año, ¿no? Pues hay mucha música que dar, tengo mucha música todavía, y no sé, por ahora me está fluyendo muy rápido el componer y el producir, pero nunca sabes. Estoy hablando con un, es que amanecí medio, me dormí con el clima muy frío, y no quiero que vayan a hacer sus memes de... ¿Cómo se llama? Ahora que ya lo dijiste, ahora sí te lo vas a... No, no puedo. ¿Qué te está diciendo? A que compones un chingo, sí he visto que... Sí, entonces quiero aprovechar... Perdón. ¿Qué tanto compones, güey? Mucho, güey. Hacemos mucha música. Ayer hicimos otra canción. Ayer la grabé en la madrugada. Así, así que todos los días estamos haciendo música. Todos los días. Hay veces que sacamos dos canciones, hay veces que sacamos tres. ¿Y cuál es tu porcentaje de bateo de canciones que publiques y canciones que haces? Porque había una entrevista que hiciste que hayas hecho mil canciones y que sacaste un disco de... Te digo algo, la verdad es que no he hecho tantas canciones. O sea, si he hecho cerca de... He hecho como unas que... 700 canciones. Ok. O sea, si la... Estaba ayer organizando todos mis discos duros, güey. Es un desmadre. Ya tengo como siete discos duros. ¿De cuáles tienes? ¿De los naranjitas? De los naranjitas, sí. Sí, están cabrones. Sí, pero ahí venden unos, por ejemplo, yo tengo uno ahí abajo de la computadora que ya... Ese, por ejemplo, es de 18 terabytes y sustituye un chingo a los naranjitas, güey. Eso es así, ahora que tengamos el estudio, esa es la idea, poner uno grande para toda la computadora, literal. Sí, y mínimo para respaldar. Sí, aparte de esas naranjitas también caros y tienes... Sí, y no son tan... La verdad es que están sobrevalorados, es más por estética de... No te pasa que de repente no se expulsa el disco durado. Y tienes que apagar la computadora. Y fallan, fallan un chingo. Digo, bueno, ahí según yo si abres Activity Monitor, puedes encontrar el proceso que lo estás usando y lo cierras a la fuerza y te deja expulsarlo. O si no, nada más, sácalo. Realmente, cuando se jode un disco duro es cuando está haciendo un procesamiento de escribir o... Más que nada de escribir, si está leyendo un iPad o... Y si está escribiendo algo, si le estás poniendo una carpeta y lo desconectas, ahí sí te lo puedes chingar. Pero si no, nada más. Bueno, sí, lo hago yo. Y hasta la fecha no... Pues, güey, no sé, porque en mis discos duros sí están... En un disco duro está todo un álbum, ¿sabes? Sí, sí los tengo, literalmente. ¿Y respaldas las cosas? Sí. Sí, yo también aprendí... Acabo de comenzar a respaldar las cosas, me han dicho muchas veces y literal esta vez que organice todo, porque ya vamos a terminar el estudio, estamos ahorita construyendo mi estudio y ahorita ya lo vamos a terminar, tenemos que tener todo organizado porque no voy a llegar con un desmadre. Sí, es un pedo la organización de los discos. Creo que el Naranjita se puso de moda por Casey Neistat, que los usaba muchos y como que mucha gente... También estas madres con las que ponemos la cámara, Casey Neistat, digo, no es socio de ese pedo, pero ha de haber vendido una cantidad estúpida. Yo tenía esa, pero se me perdió la cosa para poner la cámara. Sí, el Ballhead. No sé, o sea, la cosa que se enchufa la cámara, esa madre. O sea, la plaquita. La plaquita. Sí. Es que huevas, ya no puedo usar esa. Sí, puedes comprar otra plaquita por Amazon, güey. Sí, pero... Pero sí, está cabrón como, por ejemplo, y es el pedo de la gente que hace contenido en internet, muchas veces acabas promocionando cosas y acabas creciendo una marca y la marca se saca la lotería, como en el caso de Casey Neistat, con el disco naranja y con estas madres. Sí, literal. Y tú cómo creas, dices de que, bueno, bueno, güey. Sí, te lo compras, güey. Bueno, me platicabas que estás terminando tu estudio. Sí, ya lo estamos terminando, están haciendo ahorita el techo. Está cabrón, tu estudio, aquí está en Monterrey también. Ah, guapo. Entonces, ahí está tu casa. En eso estamos. Ahí vamos a hacer el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Y el estudio, qué tan grande es? O sea, que... Pues, era un cuarto... Sé que te gusta el guío, entonces si me puedes platicar un poquito de cómo lo diseñaste y por qué, güey. Era un cuarto de visitas que construimos en la casa para mi abuela en el sótano, pero nunca, pues ella es de Chihuahua, mi mamá es de Chihuahua, entonces, bueno, mi abuela no se vino a vivir acá porque tiene más hijas y tiene hijas en Chihuahua. O sea, ¿sabes? Mis tías allá viven también, bueno, mi tía. Y me empecé a producir cuando hice Entropía, lo hice mayormente ahí, el álbum, mientras era un cuarto de visitas y sacaba la cama y ahí ponía las cosas y en el escritorio, que había un escritorio pequeño para hacer cosas. En fin, sacando Entropía, pasando lo que pasó y cuando me salí a la escuela, decidimos empezar el estudio, que fue hace ya como un año, bueno, no, como un año, fue mucho menos, porque siento que ha pasado más tiempo, ha pasado muy poco tiempo, fue después Entropía, cuando salió Entropía empezamos a construir el estudio y empezaron a sacar todo y empezó el desmadre, literal. Bueno, no, de hecho sí fue un poco antes de que saliera, porque fue cuando estábamos viendo todo lo de Sony, todo lo de... En fin. O sea, es un cuarto de visitas en casa. Es un cuarto de visitas en la casa que tumbaron todas las paredes, para expandirlo, para hacerlo más grande, para poder construir. Tiene un escenario dentro del estudio. No mames. Va a tener su bar, tiene una salita de cine que se transforma en stage. Está muy padre. Está muy cabrón, güey. Tiene su área de producción y su booth de grabación y todo eso. Entonces, ahorita están terminando eso. ¿Y está pensado para hacer algo de sesiones o porque tiene el escenario? Porque también ahí quiero hacer mis sesiones, ahí quiero poder hacer diferentes cosas. Nuestra cabrón. Vicky sacaste hace poco la de poeta, ¿no? Como en una sesión. Sí, ese fue, las grabamos en los estudios de Sony, en Ciudad de México. Están chingones, me toca ir, la neta. Sí, están cabrón. Están muy grandes, güey, está cabrón. Y luego entras al estudio así gigante y hablas y no se escucha nada, nada de eco, nada de nada. Está cabrón. Dicen que no puedes aguantar más de 15 minutos en un cuarto así. ¿Tan callado? Sí. Sí, sí está bien cabrón el silencio. Se vuelve como un, pues una presión. Sí. Entonces, ¿tienes este estudio cuándo lo terminas? O sea, ya. Pues, ya. ¿Ahorita ya está usable o no? No, tal vez no. Falta, es que le están poniendo ahorita todo el techo y el techo es algo tardado porque yo le dije al arquitecto, güey, haz algo sencillo, es nada más para grabar mis poses, para hacer todo esto. El güey está construyendo un estudio que parece una nave espacial, güey. Tipo, el techo es todo curvo, están haciendo un chingo de cosas de madera, están haciendo muchas cosas increíbles. La verdad está increíble, pero cosas que, no sé, parece una obra de arte, está increíble. Sí, qué chingón. Sí, está muy cabrón. Entonces, están haciendo eso y después de eso nada más sigue ya ponerle todo lo, las telas en las paredes y todo eso para hacerlo más acústico. La alfombra ya está usable. Pero fuera de eso ya está. Ya está casi listo entonces.